Entre ellas, la de poder citar de grado fuerza a las personas que sean directa o indirectamente responsables al interior de la organización del sodalicio. Una comisión creada por la Defensoría con este subgrupo que evalúa no tiene dientes, con lo cual no puede hacer una investigación igual de seria. Lo que se está buscando... Solo Alberto, solo para que precise. Dice Lucho de la Reta que no hay nadie a quien citar porque todos están fuera. Eso no es la verdad. Hay muchas personas que siguen en la organización que son reconocidas por el informe hecho por el propio sodalicio como responsables, pero no se dicen los nombres, porque no se ha señalado un solo nombre de los que siguen en la organización, solo se dice que existen, pero sí tienen que dar la cara al país. Yo lo que me pregunto ante esta desconcertante propuesta de Fuerza Popular es cuán poderoso es el apellido Figari en Fuerza Popular... Él ha negado que Pierre Figari tenga ningún vínculo familiar con Luis Fernando Figari Rodrigo, ¿ah? Y eso nos lo ha dicho con toda cantidad. Efectivamente, efectivamente, Fernando. Nadie dice que tenga un vínculo familiar con él. Lo tiene con otro Figari que es sacerdote del sodalicio y que es primo hermano del señor Figari, del señor Pierre Figari. Aparentemente, estos vínculos con Fuerza Popular deben ser lo suficientemente importantes o relevantes como para no claudicar a una de las funciones que tiene el Congreso de la República, que es investigar cualquier tema de interés público. El objetivo de esta comisión es que se pueda conocer toda la verdad. Y el objetivo con esto es que en base a esta investigación, que le hará por fin una voz real a las víctimas y permitirá que la sociedad conozca todo lo que pasó, poder plantear ahí recién cuando conozcamos este tema, cuáles son las medidas legales necesarias para que esto nunca más se repita en el país. Pero yo lamento y estoy profundamente decepcionado que en Fuerza Popular, teniendo esta oportunidad para reflexionar, teniendo esta oportunidad para mostrar un poco de empatía, prefieran buscar una solución que lo único que busca es quedar bien frente a las cámaras. Muchas gracias, señor Alberto de Belaunde por su punto de vista. Y regresamos a cosas duras. Había quedado planteada una pregunta de algo. No, 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 le preguntaba que sustentaba Rafael Belaunde como negacionista que la temperatura limeña no ha cambiado el año 74 acá, ni siquiera de 1800, porque se va hasta los datos de Hipólito Unano, y que hubo, pues...